¿Qué onda banda? ¿Cómo están? En este video vamos a estrenar la sección de reseñas de películas del canal. Les aviso que hay spoilers, así que spoiler alert. Trataremos de ser lo más rápido, ameno y conciso que se pueda, para que esto se preste al debate y se compartan opiniones como una sana comunidad. Y bueno, pues a darle que es mole de olla. La película en sí no es mala, pero deja mucho que desear a nivel de narrativa. Claro, si nos vamos a compararlo con las otras películas de esta fase que Marvel Studios nos ha dado, después de Endgame, Black Widow, Shang-Chi y Eternals, estas sobresalen mucho, pero no es gracias a Marvel y a Disney, es gracias a su director, Sam Raimi. A Sam Raimi lo conocemos por películas legendarias como Evil Dead, Army of Darkness y la primera trilogía de Spider-Man, la del queridísimo Tobey Maguire. Aunque se notó que a pesar de tener libertad creativa en este proyecto, aún así se ve que tenía ciertas limitaciones. Vamos, hasta casi le veía que rienda suelta no tenía. Se notaba que arriba de él había otras personas que le decían pon esto, quita esto, eso no es para niños, las bendis se van a asustar en el cine, guácala la sangre, etc. Además de que todas esas decisiones debieron llevar al proyecto a llamarse Scarlet Witch en el multiverso de la locura. Sí, nuestra querida Wanda parece la principal y nuestro queridísimo Stephen Strange parece personaje secundario. ¿Recuerdan que en Wandavision los infames filtrajes y teorías locas destinaban a que saliera el Doctor Strange, pero al final se frenaron porque ¿cómo es posible que llegue a opacar el Sr. Strange a Wanda en su propio show? Ah, pues acá sí lo hicieron. Esto nos lleva a la trama que es directamente después de los eventos de WandaVision y Spider-Man No Way Home, quizá también de la serie de Loki. Ah, y del What If. ¿A quién le importa el What If? Seamos honestos, muchos de ustedes ni siquiera se acuerdan de esa. La película es una danza interminable de efectos muy bien logrados y muchos movimientos de cámara que sobresalen, que van muy acorde a la película y a la trama. También cuenta con mucho jump scare, con ese sello de la casa que son muy característicos del director y ese humor también muy de él, pero combinado con ese humor particular de Marvel Disney. Ese maldito humor rompe tensiones que cada vez nos harta más. Después, resalto las escenas de terror y toma subidas de tono. Digo, para hacer una película de superhéroes que no es DC, está bien. Ahora sí hay bastantes muertes como nunca llegamos a ver en una producción de Marvel Studios, pero aún así se sienten muy diluidas. Y no sé si estén de acuerdo conmigo, pero muchos deberían de ir a ver estas películas con la expectativa baja, ya que entre tanta filtración de insiders, fake news y el hype que los mismos fans e inclusive la gente de Marvel crearon, con más de 60 cameos confirmados por aquí, los posibles villanos por acá, el Iron Man de Tom Cruise, el Spider-Man de Tobey Maguire, Ghost Rider, Wolverine de Hugh Jackman, y así un sinfín de datos que hicieron que esas chaquetas mentales elevaran la expectativa de la película a una nueva Spider-Man No Way Home, pero mejorada. Y oh, la decepción. Seguro muchos salieron con la sensación de que les vieron la cara. Y aunque sí se siente diferente la película, también da la sensación de estar censurada y parchada. Como que la idea de quién era el verdadero villano fue cambiando hasta que quedaron con la llorona, perdón, Scarlet Witch, a la cual le dieron un motivo para ser mala que se ve flojo, absurdo y forzado. Sus hijos. Es que no mames, banda. Durante toda la película, casi desde el inicio, varias veces se le puso a Wanda la solución y el cuestionamiento de sus actos sobre la mesa. Desde Strange, Wong, los Illuminati y al final la señorita Chávez, que por cierto no podía dominar su poder por conveniencia de la trama, al último lo domina y le vuelve a exponer dichos cuestionamientos a la terrorífica Scarlet Witch una vez más y ahí sí cae en cuenta. O sea, Wanda, ponte chingona. Se hubieran ahorrado una película los de Marvel. Lo que nos lleva a suponer que todo esto quizá fue por mantener un tono más leve en la película ya que otras opciones de villanos se prestaban a ser más terroríficas y con escenas más explícitas y violentas. Opciones como Shuma Gorat y Kuton. Por otro lado, Disney no deja de ser Disney en esta escena en donde los Illuminati enfrentan a Wanda. O otra vez al dejar a los héroes varones como buenos para nada y a las heroínas como las mejores de las mejores del multiverso multiversal, wey. O sea, confirmando cada vez más el MCU. Aunque seamos honestos, las batallas que se presentan son muy buenas. Los efectos sobresalen en cuanto a otras producciones, además de que están acompañadas por la música del legendario Danny Elfman, el cual como siempre nos entrega un score sobresaliente. Ya al final de la película, en la escena con el Doctor Strange, bueno, sí, hay un chingo de Doctor Strange, pero nuestro Doctor Strange, en donde le sale el tercer ojo, es muy estilo Sam Raimi, con esa tensión y comicidad que lo caracteriza. Y termina la toma con un enorme cliffhanger que nos deja con la espinita de querer saber qué pasó y ver más. Pero ¿cuánto tiempo más, Disney? Digo, pasaron seis años entre la primera película de este personaje y esta, su segunda. O sea, no sean así. Y como buena costumbre de las películas de Marvel, hay dos escenas poscréditos. La primera es con un personaje que se le aparece así casual al buen Stephen Strange, que va caminando por la calle. Y sin más, esta le canta una aventura como si fuera un tiro. Obvio, Strange acepta. Lo malo de esta escena es que no muchos entienden lo que está pasando y mucho menos explican quién es este misterioso personaje, que por cierto, es interpretado por Charlize Theron. En la segunda escena poscréditos, vemos un gag con un cameo de Bruce Campbell. Él es un actor que es muy amigo de Sam Raimi, el director de esta película. De hecho, sale en todas sus producciones. En términos generales, la película es buena si vas con baja expectativa. Visualmente, impresiona bastante. Las actuaciones son muy buenas. Benedict Cumberbatch, muy bien. Elizabeth Olsen, en esta faceta de terror, sobresale. Xochitl Gómez, lo hace de maravilla. Y los demás también no desentonan. Sam Raimi, con su dirección, muy bien. Cumple. Y Marvel, muy mal. Que si no se atreve a dar ese paso para cruzar la línea del atrevimiento y la censura con este tipo de personajes, está destinada a darnos más de lo mismo. O sea, más de 10 años y no lo han entendido. O quizá los que no lo hemos entendido somos nosotros, que ahí vamos otra vez a ver sus producciones. En fin. Con esto terminamos esta reseña. Recuerden que aquí lo más importante es su opinión y su calificación. Lo que me lleva a comentarles lo siguiente. En este canal, las opiniones están para reflexionar, debatir o simplemente ignorar. No hay necesidad de descalificar o insultar una opinión solo porque no coincide con la nuestra. Recordemos que todos vemos lo mismo, pero de diferente perspectiva. Y eso es lo que hace más chingón todo esto. Que nos cuenten su punto de vista. Así que aquí son bienvenidas todas las opiniones, siempre y cuando sean con respeto a propios y extraños. Y no se olviden de echarle humor, que también se vale. Les pido por favor que comenten todo lo que quieran acerca de este video. También suscríbanse al canal y activen esa campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando subamos una reseña de este tipo o algún otro contenido. Sin más, yo soy Chox para el Chetois TV. Tomen mucha agua. Bye. Chox para el Chico.